Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a jugar un Monkey City Se nos han hecho 7 cosas, a ver si pasamos ya de una puñetera vez de nivel Joder, pero si es que esto no sube, no sube la rayita esta No sube, por mucho que construyamos Bueno, un DDT Bueno, chicos, vamos a echar una partida donde nos sale un DDT Que guay Que no se hasta que ronda tendremos que llegar Hombre, tendrá que ser, tendrá que ser una ronda altita Hombre, hasta la 27 solo Vale, vale Bueno, empezamos poniendo un monillo Otro monillo Bueno, pues ya tenemos Aquí dos monillos La verdad que es que los platanales en estas partidas es que Son tan pocas las rondas que hay que pasar Que es que yo creo que no merece la pena poner platanales Hombre, me imagino que luego habrá rondas en las que sí habrá que ponerlos Porque No lo sé Bueno, ya veremos Es que tampoco tengo yo mucha experiencia en el Monkey City en rondas altas O muy altas En partidas irreventables de estas Bueno Mira Ponemos una aldea Parece que vamos aquí Sí, está bien Está muy bien La verdad que la aldea La aldea hace que Hace que se reduzca Un montón El precio de las cosas Pero un montón Yo no sé si ese no lo tendría que haber puesto un poquito más abajo Bueno No, yo creo que ahí ya llega Ahí llega Sí Sí Lo disparas Lo disparas sin ningún problema El cañoncito Bueno, pondré un cañoncito a este lado Luego pondré, me imagino Un Blunchipper A la parte izquierda Pero yo creo que aquí lo que compete Primeramente es Poner el cañón La cuarta mejora La de los globos Y luego me imagino Que lo que haremos será La aldea ponerla Con detección de camufladas Sí Sí Mira Ya tenemos aquí el cañoncito Vamos a por el Blunchipper Con lo que yo os decía El Blunchipper En la parte izquierda Muy bien Muy bien Para pillar a los Zeppelinskis Cuando vengan por ahí Echarles mano A lo bueno que tenemos Que el Blunchipper Está de oferta Está de oferta Señora Blunchipper Blunchipper Lléveselo Lléveselo Nada, nada Como si estuviésemos En un mercadillo En una carnicería Una pescatería Alguna No sé si se dice Pescatería O pescadería No, pescadería No sé He dicho pescadería No ha salido eso Pero vamos Es pescadería Porque es pescado No es pescato Al igual que carnicería No es carnicería Realmente es carnicería O sea Si veis por ahí Alguna tienda Donde ponga carnicería ¿Vale? Para mí que es Lo correcto Porque es carne No es carni Pero bueno Yo tenía un tío Que tenía una carnicería Y ponía carnicería Si, mi tío Avelino Mi tío Avelino Se murió el hombre Bueno Pues nada Oye Aquí estamos Rodeando la aldea De monillos Me imagino Que será Así Hay que tener en cuenta Oye Una cosa Hay que tener en cuenta Una cosa Que el DDT Acordaos Que el DDT Es el DDT Es un Zeppelin Pero es un Zeppelin Camuflado Es decir Como no pongas algo Que detecte camuflaje Vamos Olvídate De que lo disparen nada Es lo que tiene el DDT Otro Ah no Vale 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 Ponemos un avión Vale Y lo bueno que tiene el avión Pues que no le hemos puesto nada Mira Sin embargo Aquí sí Aquí hemos hecho el bobo Pillando Esa no Joder Que esa no Pues si está alrededor De un De una aldea Exacto Hay que quitar el El gorrito este Que detecta camuflaje Si ya lo detecta la aldea O sea Ahí me he gastado En esos otros dos El dinero a lo bobo Luego mira Ya me he dado cuenta Y ya no me lo he gastado Otra vez Pero vamos Yo este creo Este cañón Lo vamos a poner De los que disparan No 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 nos va a dar tiempo ya Va a estar A punto de salir El DDT ya Tiene que estar a punto Mira mira Es que va toda pastilla Y fíjate De dentro salen Regeneradoras Camufladas O sea Muy mamón El DDT este Como no estés al loro No lo sepas o tal Vamos te pilla Te pilla El toro Y te deja Mirando Pa' cuenca Yo no se lo de Mirando pa' cuenca Tengo que mirar un día A ver A ver de donde viene Esa expresión De mirando pa' cuenca Voy a echar una ojeada A ver Le voy a dar en el google A ver que nos dice Mirando Para cuenca Bueno A ver que nos dice ¿Cuál es el origen De la expresión Poner mirando pa' cuenca? A ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Mira es una cosa interesante De ver A ver Blocks Veinteminutos Punta Punto es A ver Vamos Macho A ver A ver La expresión Poner mirando pa' cuenca Se utiliza frecuentemente Para hacer una clara referencia A la posición sexual Conocida comúnmente Como postura del perro La misma postura En la que se colocan Los musulmanes A la hora de orar Esto Reza Mirando hacia la meca Que está al este Aunque si nos situamos Desde madrid Encontramos que la ciudad En la que nació El profeta Mahoma Está en el sureste Si trazásemos Una línea recta Desde madrid Hacia la meca Joder Que cuenca está Entonces A ver Voy a poner Mirando a la meca Por la referencia Por la referencia de cuenca Con la intención De darle un sentido Más castigo Y cañón Modismo Que se utiliza Tal y como Especificado Como clara Alusión A la postura Y colocación En la que se colocan Los musulmanes Importante Pasado Musulman De cuenca Pues es que Tampoco Tampoco Acabo Yo de entender Que 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 Significa Exactamente Vamos Te voy a poner Mirando Para cuenca Es que te voy a Jorobar Vamos O algo así A ver A ver Si el ABC Nos dice Algo Y aquí aparece Mirando para cuenca ABC Tecnología Redes 2014 A ver Vamos Checa Joder Que pesado Que no quiero YNG Diré Leche Vaya Ahora YNG Diré Me quita La mitad A ver Que hace referencia A la ciudad Castellano Manchega Declara Patrimonio Se remonta Al reinado De Juana La Loca Y Felipe I En el Mos En la que La corte Castellana Ubicada En la ciudad De Toledo Contaba Con una gran Presencia De conquenses Entre sus Miembros A ver Aprovechando Hay más que decirle A la reina Que subía Con la dama Al observatorio Donde la iba a poner Mirando para cuenca Los guardias del rey Que por supuesto sabían Lo que iba a hacer El monarca En el observatorio Que comenzaran A utilizar la frase En sus visitas A los burdeles De castilla Te voy a poner Mirando para cuenca Vamos Fíjate Fíjate El rey Fíjate El rey Pero vaya mamonazo Que estaba hecho O sea Subía las mozas Al observatorio Y las ponía Mirando para cuenca Bueno Bueno Oye Pues hemos aprendido Una cosa más Yo esto No lo sabía Ya sabéis Cuando alguien Nos diga Que os va a poner Mirando para cuenca Le decís Que ponga a su padre Vamos Que ponga a su padre Directamente Bueno Ponemos un bonchipper Ay Dios Fíjate El rey Que cosas Aprende uno Que cosas Aprende uno Bueno Pues ya tenemos El bonchipper Me vais a perdonar Si de vez en cuando Me echo una carcajada Pero es que De verdad Que me ha hecho Muchísimas gracias Esta Esta si Me suena Me suena Más que lo De la meca Y la línea Recta Que contaba El rollo Del otro lado Y tal Esta si es La expresión De poner Mirando para cuenca Bueno Oye Que nada Que otro día Decidme alguna otra expresión Así y tal Y bueno Pues la La busco aquí En el google La he buscado en la tablet ¿Vale? Y lo leemos Y nos echamos unas risas ¿Vale? ¿Eh? Bueno A mi cualquier otra expresión Así que se me ocurre Y tal Bueno Pues ya sabéis Que suelo decir De vez en cuando Alguna Alguna cosa Del refranero Y todo esto Pues cuando no sepa Alguna cosa De donde viene Pues la buscamos La leemos Y eso Nos echamos unas risitas Como Como aquí Con los Concenses O conquenses Perdón Conquenses No concenses Conquenses Bueno oye Si hay alguno De cuenca Que siga el canal Oye Que Que nada Que encantado De contar Con ellos Y que Por supuesto Yo Ni creo Que nadie De los que estamos En el canal Tenemos nada Contra ellos ¿Eh? O sea Vamos Válgame Dios O sea Es más Yo soy palentino O sea Palencia De pura cepa Y muy orgulloso Y vamos O sea Seguro que se dicen Cosas de palencia Yo no sé Si habrá alguna En el En el refranero No No me suena Así ninguna Pero si lo hubiese Oye Mira que le vamos A hacer Conquense No concense ¿Eh? O sea que Bueno Pues ya Estamos en la ronda 23 Me decía Un suscriptor Que por qué No hablaba Un poquito De política Y yo ya le he dicho Que la peor Forma de Llevarse Mal Con alguien Es Hablar de Política De fútbol O de religión Vas a tener Vas a tener A un porcentaje De la gente Que es del partido Que tú Estás hablando bien Apoyándote Y al otro 50% De la gente Que Deja de apoyarte O sea Que estaba Viendo el canal Y de pronto Ves como Se borra Lo mismo Si hablamos de religión Y lo mismo Si hablamos de fútbol O sea Yo ahora imagino Que empiezo A hablar bien Del Barça O empiezo a hablar bien Del Real Madrid Bueno pues hablo bien Del Real Madrid Y todos los del Barça O sea Directamente Se van Hablo bien del Barça Y todos los del Real Madrid Directamente Se van Entonces No No se puede hablar De ese tipo de cosas Hablo bien del PP Y todos los del PSOE Me dejan Hablo bien del PSOE Y todos los del PP Me dejan No se pueden hablar De estas cosas Son tabúes O sea Vamos Pero eso es igual Que un presentador De televisión Tiene que ser Totalmente Objetivo O sea No puede Vislumbrarse Sus ideas políticas Ni cosas de este estilo O sea Tiene que ser Totalmente acepto ¿Vale? O sea Tiene que tener Cara de póker Y que no sepas tú Cuáles son sus ideas Es El mejor que hay Un hombre de ese estilo Atrae Atrae a la audiencia De los otros Pues al final Hay un grupo Muy grande de gente Pues que deja de verle O sea Directamente Bueno chicos Vamos a ver las cartitas Y Nos despedimos Bueno Ya habéis visto Que hoy el Monkey City Ha estado bastante Más interesante Lo de siempre Si os ha gustado Like Suscribiros Compartid En redes sociales Venga Un fuerte abrazo Hasta otra Entonces A A A A Gracias por ver el video.